Música Se trajo, trajimos un junior y un ternero y bueno, salió gran campeón en el reservado, a la verdad que muy bueno el ternero y bueno, y el junior también, ¿no? ¿Cómo lo he visto en general? ¿Si has recorrido un poco las otras razas? ¿Cómo has visto la participación de la gente? No, bien, bien, la verdad que hay de todo, como siempre, hay bueno, más o menos, pero ahí hay mucho y bueno, lo que me extraña es la cantidad de estanciendo que no pueden entrar, la gente en general no puede entrar, son muy pocos los que pueden ingresar al predio, que permite protocolo, pero muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, contanos, hay novedades para la próxima semana de la cabaña, hay un remate especial el día 28, contanos. En realidad tenemos el día 28, tenemos un remate por Canal Rural, desde el predio de acá, del restaurante de una bodega, conjuntamente con el Yahuí, y el día primero tenemos en Cere un presidencial, el día primero de octubre un presidencial con, bueno, con agentes ganaderos de Cere. Bien, ¿qué expectativas tienen estos remates y cuál es la diferencia con los anteriores? Mira, es muy, es muy loco, porque la verdad que en el primero nos fue muy bien, muy bien, y vamos a ver esto dos, creo que hay expectativas. Bien, reiterame la fecha y el horario del remate. Sí, el martes 28, 9 y 30, por Canal Rural, y por streaming de Canal Rural también, 9 y 30 de la mañana, allí comienza nosotros y el Yahuí.